Muy buenas cazadoros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Bald Destiny de... Bueno, un jueguecito nuevo que ha salido. No tiene mayor pérdida. En 10 minutos está hecho. Tiene un platino estarqueable. Se puede conseguir en play 4 y en play 5, pero hay que hacer una única compra... Perdón, hay que hacer una compra de cada una de las dos versiones. Lo único que tenemos es un juego simplemente de ir rotando, de ir haciendo diferentes puzzles como tal. No tiene mayor dificultad. Ya os digo 10 minutos. Solo tenemos que pasarnos 23 niveles y tenemos que hacer varios trofeos que son misceláneos. Morir. Tenemos que morir unas cuantas de veces, que eso en cualquier nivel podemos hacerlo rápido y no tenemos problemas. Y morimos. ¿Vale? Veis que pone arriba fall. No hay mayor dificultad. Tenemos que pasarnos 23 niveles. ¿Vale? No hay problema por ese tema. Quizá algún que otro nivel os tocará repetir porque son fastidiosos los niveles. Pero hay que tener cuidado porque... ¿Vale? Ya veis que tenemos el 20% porque... Voy a probar uno más. ¿Vale? Ya creo que ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer, simplemente, el otro trofeo misceláneo que hay es dejar que el tiempo corra. ¿Veis a la derecha arriba? Dejar que el tiempo corra. Creo que son 11 veces. ¿Vale? Cuando pasen los 15 segundos nos saltará un trofeo. ¿Veis? Y ahora, si le damos a restar, nos ponemos aquí en una esquinita, volvemos a esperar otra vez los 15 segundos y en el momento que otra vez nos salten van a ser todo... van a ser otro trofeo de pérdida de tiempo. ¿Vale? Así que esto sería todo. Simplemente pasarnos hasta el nivel número 23. Hacer todos los trofeos de tiempo y todos los trofeos de default. De eliminarnos. De morirnos. Y que los default... Ahí está. ¿Veis que no tiene mayor historia? No tiene mayor pérdida. La mayoría de... La mayoría de puzzles son rápidos y no tienen mayor dificultad. ¿Vale? Hasta el nivel... Hasta el nivel... Hasta el nivel probablemente 20. Por ahí no vais a tener ningún tipo de historia. En el R1 tenéis mayor velocidad de giro. ¿Veis? Nivel 9. ¿Veis que son niveles que no tienen mayor dificultad? Así que nada, un platino de 10 minutos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!